Bienvenidos a Santa Juana en la región del Bío Bío... ...esta ciudad fue fundada en 1626... ...su gente vive todavía las tradiciones del sur de Chile... ...y tiene una fiesta única que es la fiesta del camarón... ...es por eso que hemos venido especialmente... ...a disfrutar de este manjar... ...que por supuesto es un sabor... ...sin límites. A tempranas horas campesinos y habitantes de Santa Juana... ...se inscriben en la competencia de extracción... ...de camarones de barro... ...y como siempre con el espíritu chileno a flor de pie. Vamos a pasar la lista chico y yo, atento... ...Manuel Olivares... ¡Acá! Manuel, muy bien pues, bienvenido... ...Gaudiela Campos... ...Rodrigo Muñoz, por allá... ...representante también de Santa Juana... ...Álvaro Lois... ...yo voy a sacar un resfriado... ...pero de sacar camarón no lo voy a sacar nada... ...muchas gracias... ...ya partimos ya comiendo empanadita, que mejor... ...empanadita de vino, buena... ...por ser la ronda más bella... ...de mañana... ¡Ale, ale, ale, ale... ...de primavera... ...cuando tú no estás presente... ...te extraño tanto... ...yo no vuelvo a verte... ...de gracia a muerte... ...ahí estaba en la cueca de... ...los camaroneros... ...aquí vamos camino a Las Vegas... ...y aquí comienza esta festividad... ...en donde todas estas personas que vemos... ...empiezan a extraer sus camarones... ...para poder partir con el concurso... ...y a mí también me inscribieron... ...a ver cómo nos va... ...a ver si estamos de suerte... ...ya muchachos... ...partió la competencia... ...aquí hay uno... ...ahí está... ...este para adentro... ...con uno se empieza... ...estamos en pleno proceso... ...de extracción del camarón... ...y es realmente agotador... ...o sea, llevo media hora... ...y ya quisiera terminar acá... ...todos... ...los que están ya acostumbrados... ...la competencia son dos horas... ...pero tienen la técnica... ...de también sacar... ...extraer mucha agua... ...uno al final saca... ...uno que... ...veo el orificio... ...que uno cree que es un respiradero... ...pero al final no lo es... ...entonces no saca tanta... ...el agua... ...y menos camarones... ...recién llevo dos... ...en media hora... ...yo creo que estamos perdiendo... ...quedan pocos minutos... ...para que terminen... ...estas dos horas... ...de competencia... ...en la extracción del camarón... ...después se juntan... ...todos... ...los que han competido... ...para poder traer... ...sus bolsas de extracción... ...y después lo que se hace... ...es un proceso... ...de embolsado individual... ...para después ir... ...a un posterior... ...pesaje de ellos... ...y saber cuál es el que gana... ...sus bolsas... 3... ...2... ...1... ...0... ...se pone la bomba... ...por favor... ... a nadie más porla... ... 걸로... ...una finita aquí... ...por favor... ... раза... ...gioven sí... ...la nombre, es joven... Yo necesito tres de esas bolsas grandes porque traigo mucho. Puta tengo tres pero más lo que me entretuve. Y las tortícolas y mañana no se le quito nada. Vamos, cuente uno. Traguemos una bolsita pues. Con este gano. No, bien pues ya, dale. Uno. Dos. Dos. Aquí me ninguneé. Ve, este es tres. Listo. Nos fue mal. Solamente sacamos tres camarones. Pero lo importante es hacer una morada. Y participar por supuesto en la fiesta del camarón acá en Santa Juana. A mis espaldas, la laguna de Raya Nantú, acá en Santa Juana. Y yo les voy a preparar una receta de camarones a las piedras calientes. Los camarones de Vega son un producto de temporada muy popular en Santa Juana. Que cocinaremos con un aderezo agridulce que les dará un sabor único. Lo primero que voy a hacer es macerar los camarones. Tenemos acá las brasas. Entonces vamos a disponer por aquí una piedra de laja. Y acá vamos a poner una segunda piedra. Entonces la función que van a hacer estas dos piedras es calentarlas y van a simular como si fuese una plancha o una sartén. Vamos a macerar los camarones que están vivos. Son de color plomo pero después cuando toman calor se van a cambiar su color por una pigmentación bastante naranja. Le vamos a agregar un poco de sal. Ya están previamente lavados. Después le vamos a agregar un poco de pimienta. Para que queden un poquito picantes. Y después vamos a poner un poco de aceite de oliva. Para poder lograr que no se peguen en nuestra piedra caliente que en este momento está sobre las brasas. Una vez que tenemos eso, lo empezamos a mezclar bien. Y aquí voy a esperar a macerarlos un poco. Le voy a agregar un poco de jugo de limón. El limón con los camarones viene muy bien. Agregamos aquí bastante jugo de limón que con la mezcla con los camarones va a ser bastante agradable. Comenzamos nuestro aderezo picando dos dientes de ajo. Los llevamos al mortero, agregamos sal, machacamos muy bien y reservamos en un librillo de greda. Luego agrego ají cacho de cabra cortado en tiritas, cebollín picado, ralladura de limón para dar aroma cítrico, jugo de limón y mezclamos muy bien nuestra preparación. Ahora las piedras ya están calientes, entonces lo que yo voy a hacer es poner los camarones sobre ellas para poder cocinarlos. Vamos a tomar un poco de toalla absorbente, vamos a untar un poquito de aceite de oliva para poder formar una película de aceite y así los camarones no se van a pegar. Así aprovechamos también de limpiar un poco la piedra. Vamos a agregar un poquito más de aceite. Fijo que ya empieza a humillar un poquito. Ahí está. Un poquito por aquí. No se escapa, va a salir un poco de humo pero da lo mismo. Ahí está. Y así se van cociendo nuestros camarones. La forma de como yo los estoy cocinando es como se hacen tradicionalmente acá en Santa Juana. Siempre lo hacen en un disco o arriba de la parrilla y los maceran un poco y después los tiran arriba del fuego. Entonces el juguito para que vaya tomando todo el sabor. Y también este saborcito me ayuda a que los camarones tomen un sabor diferente al característico que tiene. Ahí está. Lo voy a mantener acá. Yo tengo un membrillo. ¿Por qué elegí membrillo? Porque en Santa Juana es una zona de producir membrillos de muy buena calidad. Entonces vamos a cortar aquí a la mitad. El centro. Este está muy maduro. Se fijan tiene una pigmentación diferente. Eso me da el aviso que ya el membrillo está muy dulce. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Ahí está todo ese membrillo. Esa cantidad es la que vamos a utilizar más o menos. En la mitad de un membrillo estamos bien. Entonces esto lo vamos a mezclar con el aderezo que yo tenía. Del ajo, del ají cacho cabra, del cebollín, del jugo de limón, de la sal, la pimienta. Así se van mezclando todos estos productos para poder darle más sabor a los camarones que se están cocinando en este momento. Aquí lo giramos para que se cocinen por todos lados. ¿Se fijan? Ese es el color que yo quiero lograr en el camarón. Un color muy naranjo intenso, casi naranjo flúor. Y ese cuando nosotros tenemos el camarón completamente de esa pigmentación, de esa tonalidad, nos va a decir que ya los camarones están cocidos. Ahora picamos perejil y cilantro y lo agregamos a nuestro aderezo. Los camarones ya están completamente cocidos. Así que estamos listos para el montaje del plato. Y vamos a hacer un montaje diferente. No solamente en un plato, sino en las mismas piedras donde fueron cocidos. Ahí nosotros los vamos a montar nuestros camarones. Y los vamos a disponer. Aquí. Los cenaditos unos al lado del otro. Ya tenemos ahí todos nuestros camarones dispuestos. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a agregar el líquido primero del aderezo. Para realzar el color y el sabor de cada uno de los camarones que tenemos acá. Vamos a poner nuestra base. Está muy aromática. Vamos a poner aquí. Ponemos otro poquito por acá. Así nos queda listo nuestra presentación. Entonces, ahora lo que hago es poder degustarlo. Saco un poquito la mezcla. Corto aquí en la mitad. Aquí tenemos todo el sector lo que es la parte de la cabeza. Acá tenemos el sector lo que es la cola y el abdomen. Entonces, la tiramos aquí, la tiramos a la mitad. Entonces, esta parte la unto. Y después lo pelo. Saco unas patitas. Saco esta parte de abajo. Un poquito de carne que tiene. Es muy sabrosa. Y puedo retirar. Ahí está la cola. Ahí está toda la colita del camarón. Unto nuevamente. Aquí hay que chuparse los dedos. De todas maneras. Y yo me quedo disfrutando de estos ricos camarones de vega. Acá en Santa Juana. Cocidos en piedras calientes. Qué rico. Así se ve la fiesta en Santa Juana. Queridos amigos, ya vamos a medir. Vamos a pesar los camarones. Vamos a ver cuánto camarón sacó el ganador. Lo que están haciendo acá es un proceso de pesaje de cada una de las bolsas. Y también la medición de cada uno de los camarones más grandes que tiene que haber en cada una de ellas. Otra administración. Don Patino Escobar Carrillo. Venga, va, amigo mío. ¿De dónde viene usted? De la empaque. De la empaque. Don Patino. ¿Cuánto? ¿Este? Un kilo o de ciento gramos. Un kilo o de ciento gramos. No tiene un aplauso. Era como gordilo, pero no era muy largo. Ese es más largo. Cada uno de los participantes empieza a elegir de la canasta que tiene. El más grande para poder competir. El más grande. ¿Cuánto viste el caballero, señor alcalde? Se llega a reírme. 15 centímetros. ¡Ahhh! Cuentan que el año pasado el caballero más grande midió 23 centímetros. Don Patino, ¿cuántos han puesto entre un índice? Que no hablan mucho. Cinco mil o ciento. ¡Cinco mil o ciento! ¡Cinco mil o ciento, hombre! ¡Cinco mil o ciento! No, que tenía escondido en las décadas tú. Y nosotros vamos a premiar porque hay 130 mil pesos al primer lugar. 90 mil pesos al segundo. 70 mil pesos al tercero. Y el caballero más grande se lleva un premio en dinero de 55 mil pesos. Ya, señoras y señores, ha trajurado de entre los 29 participantes de esta gran fiesta chilena, la gran fiesta del camarón en su décima versión. Aquí dice que el tercer lugar con 4.300 gramos es para el señor Don Roberto Uñoz Améstica de Los Ángeles. El segundo lugar ha recaído con 4.500 gramos en la comuna de Santa Juana, don Hernández y Senado Azúcar. El camarón más largo, el camarón que midió 18 centímetros con 7 milímetros recae en la ciudad de Los Ángeles con don Roberto Muñoz. Amén. Y vamos a invitar con 5 kilos 100 gramos al señor Don Francisco Mellado y a don Jaime Ulloa, Santa Juana y Garampalque. Felicitaciones muchachos a cada uno de los dos primeros lugares. A mi espalda se encuentra el río Bío Bío y les voy a preparar un guiso de camarones de vega con longaniza. Mezclaremos productos cultivados y fabricados en la zona cocinando los camarones de barro de una forma distinta. Lo primero que voy a hacer es preparar el guiso. Tenemos acá longaniza de acá de Santa Juana. Las vamos a desarmar completamente. Al menos vamos a cortar aquí una. Y acá vamos a cortar esta otra. Y como están crudas va a ser muy fácil poder ir desmenuzándolas. Santa Juana tiene la particularidad de tener sus camarones en forma natural y también como producto elaborado es la longaniza. Ya que estamos tan cerca de Chillán, de San Carlos, podemos encontrar perfectamente este producto, este embutido que es nacional, que se hace en diferentes partes de Chile y es muy, muy, muy sabroso. Nos acostumbra mucho a, en la cocina tradicional, a mezclar los camarones con la longaniza. Pero en este caso sí, porque también hay una preparación muy típica de acá que el estofado de San Juan, que se da en diferentes partes de la octava región. Y al estofado de San Juan, acá específicamente en Santa Juana, le echan camarones. Vamos a tener aquí la carne de longaniza que la vamos a mantener. Y después vamos a cortar aquí en láminas para poder dorarlas también y llevarlas a nuestro guiso, que vamos a hacer con diferentes tipos de verduras. Posteriormente picamos dos dientes de ajo, cortamos cuatro chalotas en pluma y picamos ají cacho de cabra. Incorporamos aceite de oliva a la olla y agregamos el ajo, las chalotas y el ají cacho de cabra. Posteriormente llevamos la longaniza desmenuzada, agregamos tomillo, orégano seco y revolvemos muy bien. Y ahora vamos a soltar todos esos juguitos que están caramelizados abajo, producto de las grasas y de los aceites de la longaniza. Vamos a soltar con un poquito de vino blanco. Solamente un poquito, después le vamos a agregar más. Ahora voy a agregar un poco de pimienta recién molida. Un poco de sal. No mucha, ¿por qué razón? Porque la longaniza ya tiene sal, entonces no quiero correr riesgo que la preparación me quede salada. Y acá yo tengo unas hojitas de laurel. Voy a poner dos hojitas también para que dé bastante aroma. Y ya cuando están evaporados los líquidos y principalmente el alcohol del vino, puedo agregar yo los camarones. Entonces doy todo el fuego y acá agrego mis camarones a la olla. Completamente. Esta es la base y la mezcla de sabor entre camarones y longaniza. Aquí en este frasco, ¿yo qué tengo? Tengo changles. Los changles es un tipo de champiñón que son típicos de nuestro país. La gran mayoría de los chilenos no lo consumen mucho. ¿Por qué? Porque crecen en forma silvestre. Entonces, a veces debemos no correr el riesgo de consumir champiñones que son silvestres. Pero esto, perfectamente, hay personas que saben cómo extraerlos y cuando son en la época se pueden comer frescos. En este caso están en un poco de aceite y un poco de ajo. Entonces los vamos a agregar acá. Voy a sacar algunas unidades para que ustedes los puedan ver. Y una textura como si fuesen algas. Con esa cantidad estamos bien. Y este aceite también lo vamos a agregar adentro de la olla. Ahí está. Esto lo vamos a cortar. Un trozo grosero, cosa que se vean y se aprecien dentro de mi preparación. Y lo llevamos a la olla. A fuego fuerte mantenemos la olla. Para que se vayan cocinando mis camarones con esta base de longaniza y de changles. Agrego el vino blanco. Ahí está. Echamos aproximadamente medio litro de lo que estamos usando para un kilo de camarones. Y ahora vamos a agregar el resto de la longaniza que habíamos cortado en trozos. Aquí tenemos láminas que las cortamos acá. Para que queden enteras. Se las vamos a sumergir. Para que vayan dando más sabor a este guiso. Y para poder espesarlo. Tengo unos trozos aquí de zapallo cocido. Que los vamos a disponer por acá. Entonces los vamos a pelar para poder retirarle la cáscara. El zapallo de Santa Juana, si se fijan, tiene una cáscara bastante delgada. A diferencia de otros zapallos que son muy firmes. En cambio este es muy sabroso. Aparte es un poco dulzón. Entonces va a dar un toque de dulcecito a mi preparación. Esto va a ser como un espesante natural. No es necesario agregar ni maicena, harina, nada. Solamente un almidón. Y en este caso el almidón que vamos a agregar va a ser zapallo cocido. Lo voy a poner por acá. Y con mucho zapallo. Se convierte en una especie de un puré rústico. Entonces ahora voy regulando. Revuelvo aquí los camarones. Aquí agregamos zapallo. Y revolvemos. Le vamos a agregar mantequilla. Y la mantequilla que tengo acá es de campo. Que va a dar brillo, sabor y también un poco de textura a mi guiso. Lo vamos a cortar en cuatro. Ahí vamos a poner uno. Acá otro trocito. Y recién voy a subir nuevamente la temperatura de la olla. Para que se vaya emulsionando. Entonces con el zapallo, con los camarones, con la longaniza, con el ajo y con los changles. Vamos a lograr tener un plato muy sabroso. Y ahora solamente me resta ir al montaje de mi plato. Tenemos un plato con los trozos de zapallo cocido que me quedaron. Los bañamos con aceite de oliva. Condimentamos con sal, pimienta negra molida y orégano seco. Agregamos los camarones sobre los zapallos. Incorporamos nuestra salsa. Espolvoreamos cilantro y perejil picado. Finalmente aceite de oliva para dar brillo y sabor. Ya tenemos nuestro plato montado. Y ahora solamente me resta probar para ver cómo nos quedó. Muy sabroso. Y aquí me quedo disfrutando de este paisaje lindo que está a mi espalda. Que es el Río Vido Vivo, acá en Santa Juana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama esta? Papá, Violeta. ¿Y estas son de acá, de Santa Juana? Sí. Ah, mira. La familia viene de 19, pero está ajustada acá, papá. Ah, perfecto. Ahí tenemos de Meij por aquí. ¿Se puede probar? No, no había comido nunca. Ah, ¿no? No, de verdad no lo conocí. ¿Y usted es chileno? Sí. ¿Y no conocemos de Meij? No. Se ha perdido la meta de su día. El Meij, lamentablemente. Se está perdiendo. ¿Y por qué se está perdiendo? Pues ya no están los señores que gritaban en la noche, Mote Meij, calentito el Mote Meij. ¿Se acuerdan antiguamente? Y este es el maíz, que se cocina y se forma igual que el monte de trigo. Y que es muy sabroso. Y que por supuesto en los sectores rurales, como acá en Santa Juana, lo podemos encontrar. Está bien sabroso. ¿Cómo lo cocina usted? Pues se tela con lejía. Lejía de ceniza. Y después una vez que se sale el oyejo, pues a fuego lento. A fuego lento. Con agüita y un poquito de sal. No, agüita sola, hermano. Así, al natural. Mire, y no tiene sal. No tiene sal. Tiene el toque de salobre, que es el mismo. Porque la sal es tratar de ir sacando la sal de la cocina. Sí. Es verdad. Mira qué bonito. Se van abriendo y es por eso que quedan tan sabrosos. Más adentro. Y tiene otro tipo de choclo. Este otro tipo de maíz. Que se está dando acá. Pero que está con las semillas de Perú. Pues las plantó acá en Santa Juana. Y sirve como decoración y también para comerla. Es muy bonito. ¡A luego! Aquí podemos ver que tenemos una gran batea en donde está lleno de camarones. En donde los venden a mil pesos la docena. Son de tamaño bastante grande. Si ustedes se fijan. Tenemos aquí. Y esta es la fiesta de este maravilloso hichito. Que después de consigo, ¡pucha que son sabrosos! ¿Les gustan los camarones? Sí. ¿Sí? ¿Y comerlos o jugar con ellos? Comerlos. ¿Jugar con ellos más que comerlos? Estoy acá en la pica del Cheyo con la señora Norca Fernández. Y ella nos va a contar qué es lo que tenemos por acá. Camarones. ¿Cómo fueron cocinados? ¿Cómo los cocina usted? Este se le echa sal y ají, nada más. Al agua, nada más. Al agua. Y después con ese caldito, ¿qué hace? El estofado para el camarón, que es parecido al estofado de San Juan. Se le sacan algunas cosas que es como el puerito de cerdo. Y aquí tiene, ¿qué tiene aquí? Carne chancho. Sí. Costillar. Después tenemos pollo. Carne de vacuno. Carne de vacuno y los camarones. Y la longaniza que está abajo. Ah, y la longaniza que está acá abajo. Sí. ¿Y la plombra? Obvio. Vamos a meter la mano. Es súper rico. A ver cómo está esto. Mucho sabor porque se mezclan todos los productos, tanto del pollo como del chancho. La longaniza, que tiene ese toquecito ahumado, hace que se mezcle bien. Y el sabor también, predominante del camarón, también se siente con este estofado, que es exclusivo de acá de Santa Juana, porque no lo hacen en otras partes. Y la porción, ¿cuántas cantidades? 1.200 pesos la docena. O sea, ¿100 pesos cada camarón? Claro. Es harto barato en todo el sacrificio. Aquí uno que saca, saca más lo que se demora. Y por 1.200 pesos se dan 12 camarones al buche. Aquí estamos ya. Yo me quedo aquí y voy a seguir probando de este rico estofado de camarones, porque está realmente bueno. ¿Sabe quién orca? Quiero buena mano usted, oiga. Se nota que es cocinera. Está muy bueno. Sabrosito. Este viaje fue dedicado al camarón, un producto poco conocido en Chile. Nunca pensé que iba a participar de una feria con tanta convocatoria y también con mucha tradición. Yo me quedo aquí comiendo estos camarones. ¡Hasta pronto! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ya. Un saludo. Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina